¿Realmente vale la pena un Lancelot o un Fury? ¿Comprar Zeus y gastarse 1500 de oro en cada una vale la pena? Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco y os traigo un pequeño corto en el que jugué con la cuenta de mi gran amigo Potomons. Potomons tiene un canal de Youtube, lo tendréis en el enlace en la descripción. Es el puto amo, es el chico que me diseña todas las skins, bueno, algunos ya la conocéis, otros ya suscribisteis en el sorteo que hubo. Con él, bueno, básicamente quedamos, estuve en su casa, estuvimos haciendo así cositas, 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 hicimos un directo en Facebook, estuvimos pues hablando un poquito entre vosotros y nosotros. Lo tenéis también en Facebook, podéis seguirme todos los que queráis por allí, también está el enlace en la descripción. Y bueno, cogí, decidí pillar su cuenta y meterla en mi iPad y jugar un rato, no sé, me apetecía jugar. Me dijo, oye, gáname plata, no problem, cogí y bueno, pillé su cuenta. Os voy a enseñar ahora el hangar que lleva, ok, y bueno, básicamente este vídeo es un vídeo inspirativo, un vídeo en el que os enseño cómo realmente no hace nada de falta tener oro en el juego. Y bueno, básicamente os voy a enseñar el hangar directamente. Tres griffins, un galahad y un carnage. En este momento, Potomons estaba utilizando ese hangar y dije, oye, pues por qué no, vamos a probarlo. Lleva mucha plasma, no lleva apenas Orkans y unas Thunders para corto alcance. Este hangar no es recomendación mía hacia él, ¿de acuerdo? Este, básicamente Potomons empezó a jugar por mí, porque yo era un enganchado y empecé pues a subir vídeos y tal y le dije, oye, empezar a jugar, así por lo menos tenemos algo que hacer, ¿no? Y bueno, básicamente se resume eso. Seguía un poco por mis recomendaciones y lo que yo le dije fue, cómprate esto, cómprate lo otro, cómprate esto, nunca te compres esto, nunca te compres lo otro. Así directamente, los meses que cuesta tener un buen hangar, se resumieron en vez de a nueve meses tener un buen hangar, él en tres ya lo tuvo. Básicamente, pues, muchos de los consejos que damos en YouTube son para eso, para que vosotros tengáis lo más claro posible qué hangar queréis y centraros en él. Así no perder tiempo, porque básicamente en War Robots el tiempo es muy valioso. Cada batalla son diez minutitos y las tareas precisamente no es que las regalen, además que los tiempos de mejoras son algo altos. Me estoy liando. Vamos al lío, ¿vale? Vale, tres bots de plasma, un griffin con orcans y otro carnage thunder. La partida fue en cañón y fue justo cuando hicieron un poco, pues, la reparación, esa reparación entre comillas del mass making. Y bueno, la batalla estuvo bien, realmente. Realmente, creo recordar que le empecé con un griffin plasma, todo el rato como atacando, jugué completamente solo. No sé, me lo pasé muy bien. La partida la disfruté muchísimo, hice mucho daño, me supe cobijar bien. Y bueno, básicamente se resume a que le hice un millón cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos setenta y cuatro puntos de daño. Reventé siete bots, pillé solamente una baliza y me dieron catorce copas. Entonces, si hubiese llegado a tener el premium, realmente, pues, hubiese ganado, pues, un poco más de setecientos mil de plata, como estaréis viendo. Y, básicamente, esto lo traigo porque quiero que os deis cuenta, tíos, de que el oro no es tan preciso. Vamos a contar con que tú ya has conseguido el quinto espacio. Este tío ha invertido cuatro mil novecientos de oro. No tiene más. Cuatro mil novecientos. Eso, probablemente, son unos dos o tres meses jugando bastante y quedando primero o segundo y cogiendo el que más balizas. El que más o el segundo que más. Llevándote de cinco a ocho de oro más las tareas diarias. Tío, este hangar lo puedes tener en cero coma, en serio. Te puede costar súper poco y, sin apenas oro, vas a estar consiguiendo unos scores bastante, bastante buenos. Pensad en la media que tiene. Está en una media en torno a full nueve, con bots un poquito más bajos y su media es de cuatrocientos treinta y dos mil. Nada que envidiar a cualquiera de liga plata alta oro, ya que nosotros nos movemos en torno a las quinientos cincuenta, seiscientos setenta, más o menos. Esa es la media básica, súper básica y lineal que usamos en la liga oro. Las victorias, chicos, ya sabéis que varían ya sea en la liga que estés. Por lo tanto, un cincuenta y cuatro por ciento de victorias está súper bien. Vuelvo a repetir que es la única partida que jugó en su cuenta, la primera y la última. Y una media de robots destruidos de tres punto uno. Pues realmente, si fuese un roba kills, a lo mejor tuviese un poquito más de media. Pero Potomón se mantiene perfectamente. Ya veis que las victorias son poquísimas, ochocientos cuarenta y uno. O sea que se puede conseguir un buen hangar en poco tiempo si escuchas las recomendaciones de alguien. Que en este caso, pues, sabe. O sea, no vas a escuchar recomendaciones de una persona que no entiende el juego. Por lo tanto, chicos, fijaros un poco en el detalle de escuchar qué te recomiendan y qué no. Muchas veces he recomendado Galahads y habéis acabado comprando Lancelot, Chifuris. Y tío, puede que os gusten, pero son mala idea. O sea, básicamente, el hangar perfecto son robots medios y corto. Medios, corto y largo. Y con medios, en plural, y corto y largo, me refiero a que necesitas muchos bots medios, pocos bots cortos y pocos bots largos. Este juego se basa en una media en la cual el robot medio, en este caso, es el robot perfecto. Entonces, Galahad, Griffin, Leo, Carnage, todo eso va genial. Tened muy en cuenta este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya cambiado un poco el chip, la forma de ver las cosas. Este hangar, precisamente, es uno de los más básicos en los que casi todos estáis en estos niveles. A lo mejor tienes 4 espacios y no 5, a lo mejor tienes full 8 y no full 9, pero estáis todos muy cerca de ahí, ¿sabéis? Entonces, tenedlo en cuenta, pasaros por su canal y veréis la efectividad en los gameplays que muestra Potomons. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo, chao. Y nada, espero que os haya gustado.